Hola, me llamo Oscar Delgado Tellez, tengo 14 años, estudio en el colegio de la reparación. Me gustaría ser consejero del alcalde para que con mis ideas poder ayudar a que Miraflores sea un lugar más seguro y rentable para vivir. No se olviden, me llamo Oscar Delgado Tellez y mi código es el 23. Gracias por ver el video.